¿Te acordás de la mañana? Nos íbamos a bailar a las 2, 3 de la mañana, de golpe los jóvenes copábamos la calle, como si todos al mismo tiempo se viéramos de nuestras madrigueras, nos juntábamos en los kioscos, en los bares, en las esquinas. Me acuerdo, usabas brillantina en la cara y en el escote, y esas zapatillas de plataforma que te gustaban tanto, pero te hacían trocer el tobillo. Gracias. 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 Gracias.